¿Qué es el reporte inteligente social Listening the Bills? La última milla, sustentable, no apareció nada, solamente última milla, generaron 348 interacciones y 366 viralizaciones con contenido con un alcance de 1.800.000 seguidores. Esa comunidad es la que está hablando en torno al tema de la última milla y para gran sorpresa si no fuera por el webinar organizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibañez sobre logística de última milla prácticamente sería una temática casi inexistente en las redes sociales en Chile. Pero si miramos hacia el resto de la TAM, en esta misma búsqueda, salta a la vista que mayor envergadura de mercado, mayor contenido en torno al tema. Así, mientras México se informa que el 65%, por ejemplo, de las vacantes de la gigante Telmex son para trabajadores de última milla, que el taxi compartido en la última milla se levanta como negocio y la compañía Vía Motors hace famoso sus vehículos eléctricos en todo el país, en Colombia confirman un estudio que dice que esta última milla va enfocada en los ahorros que necesitan las empresas, específicamente en el caso de Colombia con los motocarros, como le llaman. Pese a todo este empuje, hay críticas, como las que afirman que el 50% de todas las emisiones de vehículos de reparto se producen en la última milla, o las que acusan del peligro de inundar las ciudades con repartidores contra quienes además reclaman por el exceso de propinas que tienen que pagar en esta última milla. En todo caso, la calle virtual es unánime en estimar que se trata de un sector con proyección. Nada más que los servicios delivery, en este trayecto, se estima que crecerán en un 78% al año 2030, y para finales del 2022 las entregas de última milla aumentarán en 70%. Pero, ¿a qué se relaciona la última milla para los internautas? Las opiniones van desde huella de carbono y cero emisión a entrega oportuna, flota multimodal, sostenible y digitalización. Otra tendencia que permite vislumbrar los datos de Beers es que se trata de un nicho que se proyecta en grande. Por ejemplo, en Italia ya están hablando de puertos verdes y en España hay una exitosa estrategia de expansión geográfica de la última milla con Ikea, que acaba de llegar a Chile. Porque después de todo, la percepción de los clientes sobre el servicio que ofrece la empresa siempre va a estar en la última milla, dice el empresario colombiano Enrique Villamarín, un especialista en el tema, y lo ratifica la última gran compra de Jack Ma, del grupo chino Alibaba, una empresa que compró una empresa de reparto de última milla. Esta última semana se dio una información. ¿Cómo no si se trata de un rubro altamente vinculado a la innovación? Ya sea de la mano de grandes desarrolladores como Avia, que acaba de lanzar un nuevo camión de reparto de última milla 100% eléctrico, proyectos más reducidos como el que creó la primera bici de carga de hidrógeno, o reconocimientos internacionales como el ganado por MOBA, el RV in B de la logística que resuelve entrega de última milla con el premio G20 Digital Innovation Network. O sea, hay instancias internacionales donde se estamos promoviendo aquello. Todo suena a una vertiginosa revolución, una en la que todos coinciden tuvo mucho que ver la simbiosis entre pandemia e e-commerce. Soy Giglia Abacani, editora Newstead del diario El Desconcierto y fundadora de VIRS Ingeniería Periodística. Y para abordar estos temas, pero principalmente para contar en lo que están en sus respectivos negocios, presento a los panamistas hoy día de esta mesa que se llama Última Milla Sustentable. Tenemos a Danica Mucic Garrido, subgerente de Innovación Sodimac. Bienvenida. Jaime Andrés González, subgerente de Gestión de Energía, Palabela. Donna Barrera, subgerente de Innovación y Sostenibilidad Operacional de Chile Express. Y Marcela Soto, gerente comercial de Correos de Chile. Así que le damos la palabra para empezar así al azar a Danica, para que nos cuenten en seis minutos, tienen seis minutos para contar en qué está Palabela. Sí, están en eso. Palazar. Bien, buenos días. Gracias por la asistencia. No sé si va a partir mi presentación o si no, parto capela. Ahí viene. Bien, los seis minutos. Ah, es perfecto. ¿Con este? Hacia adelante. Este. Este. Bien, efectivamente, ahí como mencionaron en la introducción, nosotros, y Sodimac en definitiva también está en un grupo, aquí está Falabela también, nosotros en el grupo Falabela y con Ikea, nos desafiamos constantemente, y ustedes pueden pensar y decir, en el negocio del retail, qué tiene que ver con electromovilidad, o qué tiene que ver con energía. Si al final nosotros comercializamos productos, o SKU, que algunos dicen. Bueno, en definitiva nosotros, les voy a poner un ejemplo, vamos 70 veces a la luna, en kilómetros, movilizamos muchos camiones día a día, no solo en última milla, sino que en abastecimiento de tienda, y sobre todo también desde puertos a los centros de distribución. Y dicho eso, entendemos de esta forma que nos va a impactar la electromovilidad, porque la electromovilidad cambia conductas, y cuando algo cambia conductas, genera innovación y genera cambio. Tal cual lo ha hecho Uber, Corner, Shop, etc. Entonces, no pensamos en electromovilidad, y los quiero llevar a no pensar en el vehículo, sino más bien en el cambio para IGMA, en cómo se comportan los clientes. Entonces, en definitiva, aquí impacta en los estacionamientos que nosotros tenemos, por ejemplo en las tiendas, si yo coloco una electrolinera al lado de un Sodimac, quizás puedo competirle a un Copec, donde tiene el pronto, y tiene para cargar los vehículos diésel. Entonces, todo eso empieza a jugar en nuestro modelo de negocio, pero particularmente en la sostenibilidad de nuestro modelo de negocio. Y dicho eso, nosotros como compañía formamos parte de este compromiso de la electromovilidad a nivel nacional, porque somos un actor relevante para impulsar este cambio. Y les voy a contar cómo es el cambio. Lo estamos viendo en cuatro verticales. Todo lo que tiene que ver con la movilidad de nuestros trabajadores, lo que tiene que ver con infraestructura de carga, porque nosotros estamos con 73 tiendas a nivel nacional de norte a sur. Podemos hacer una carretera eléctrica de carga de vehículos. Entonces, ¿quién está colocando hoy día cargadores en zonas extremas? Por ahora nadie. ¿Por qué? Porque no es tan rentable, no hay tanta tracción. Nosotros queremos hacerlo para impulsar este recambio. Y también en temas de logística, como les decía, 70 veces a la luna en un año es muchísimo un kilómetro. Y el tema del marketplace, que tiene que ver con cómo impulsamos los artefactos o los satélites complementarios al vehículo, a la carga, en la casa, por ejemplo. Hoy día yo tengo un auto eléctrico, en la familia tengo un auto eléctrico, y les digo, el auto se carga en la casa, en la noche, en el enchufe del velador. Entonces, es la casa la que toma relevancia. ¿Quién está en la casa para poder apoyar también? Sodimac tiene que hacerlo. Está la obligación de hacerlo. Y dicho eso, para no pasarme los minutos, tenemos ya acciones concretas. Avanzamos colocando puntos eléctricos y con aquí una alianza con socios estratégicos que saben del tema también. Esto hay que hacerlo colaborativo, no puedes hacerlo solo. Y lo hicimos con Enel en un principio, colocando 30 puntos. Hoy día pueden ir a la tienda de la Reina, Quilín, tenemos en Quique, tenemos en Castro, cargadores de vehículos eléctricos para nuestros clientes. ¿Y saben por qué? ¿Ven ese 40% que aparece y el 48% en la lámina? Nosotros hicimos un estudio de huella de carbono. El 88% de nuestra huella de carbono se distribuye en, cuando ustedes van a nuestra tienda con vehículos diésel. nosotros lo medimos y es un 40% de nuestra matriz y el 48% es el movimiento de nuestros camiones. Por lo tanto, tenemos que ayudarlos a ustedes a que se les facilite el recambio tecnológico para los vehículos eléctricos y cambiar nuestra flota. Ya sea en abastecimiento de tienda y en última milla. Los camiones de 30 toneladas son más difíciles porque no han llegado a Chile, pero en última milla ya partimos. tenemos nosotros aquí y es otro punto clave, yo creo que aquí mis amigos panelistas también lo van a decir, nosotros no somos dueños de los camiones, nosotros trabajamos con contratistas y con familias que tienen camiones, nosotros nos tenemos que ayudar, tenemos el deber de sostener también su negocio. Entonces, ¿qué hemos hecho al respecto? Estamos trabajando con ellos en temas de extender el contrato. Si tú le extiendes el contrato, él tiene menor riesgo para invertir por un camión que hoy día es más caro que un camión diésel y esté más tranquilo respecto a tener una continuidad de operación en más años con nosotros. Y también, ¿qué es lo que hicimos? Colocamos un cargador, por ejemplo, rápido, carga rápida de 150 kb está bien al kWh. Bien, y en el centro de distribución. Entonces, hoy día, los contratistas que tienen camiones sobre 10 toneladas pueden cargar rápido en ese cargador o tenemos también cargadores de carga lenta para última milla porque ya tenemos 18 vehículos de última milla que están entregando productos de Sodima a los clientes con vehículos eléctricos y se cargan ahí. Y nosotros hoy día les entregamos la carga. Estamos probando, por lo tanto, la carga es gratis. Si ustedes van a nuestras tiendas también es gratis por ahora porque queremos entender cómo es el modelo, cómo se comportan los clientes, cómo se comporta el contratista y después analizar el cobro. Obviamente que sea win-win para ambos porque el objetivo de nosotros no es la rentabilidad de esto, es impulsarlo a nivel nacional. Y creo que ahí es mi punto de término pero aquí están los cargadores y en definitiva termino con un llamado a la colaboración de todos los actores relevantes para que esto sea una realidad no en cinco años, en dos años ojalá. Muchas gracias. Gracias Danica, muy bien resumido. Jaime Andrés González, sugerente de gestión de energía para la vela. Seis minutitos. Ahora ya. Pero mi presentación me ayudaría mucho si la pusieran. Ah, claro. Qué bueno. Bien, estamos sincronizados y me gusta hablar algo en un paralelo entonces la gente para la partida y no se repita. Seguimos. Ahí se escucha, ahí se escucha. Perfecto. no sé que Andrés González. ¿Parto para lo que se llama el huevo o la velina? Tengo seis minutos y yo la vamos a hacer bien cortita. Vamos a hacer bien cortita. Con este, ¿no? Aquí. ¿Puede? Uno, este es un dilema de años. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la velina? Y lo menciono porque esto es es relevante con lo que está ocurriendo ahora. Ahora van a entender. Yo le voy a preguntar antes de empezar al siguiente ¿Quién cree que primero fue el huevo? ¿Quién cree que primero fue el huevo? La velina. Antes la mano ¿Quién cree que fue el huevo? ¿Quién cree que fue el huevo? ¿No? Uno. ¿Y la gallina? El resto, supongo. Ya, está bien. Parte del mercado. ¿El auto o el cargador? Porque esa es lo que viene. Oye, ¿me compro el auto? No, el auto no hay cargadores. Que me pongo en cargadores que no tenemos auto ahí. Y es lo mismo que tú. Lo mismo. ¿Qué viene junto? Y dándole vuelta a la gente le dije ¿Qué más? Está resuelto esto. Está resuelto porque es simultáneo. Ese es el mensaje. El mensaje más que simultáneo son uno. O sea, vienen juntos. Si yo hablo de huevo y huevo ya viene con gallina y la gallina ya no es un huevo. Entonces, solucionar el problema. Eso es lo primero que esto es solucionar el problema. El dilema. Y lo segundo es entonces no hay que temer empuja el proyecto en el que esté relacionado con el extra movilidad como todo para otro proyecto tiene costo hay que implementarlo, tiene ingeniería, hay que desarrollarlo, hay que desarrollarlo. Y dice hay que realizarlo. Por parte de infraestructura hay que apoyar con las competencias que uno tiene. Uno dice oye, me gustaría hacerlo todo. lo que tú eres bueno te va a servir. Debe gestionar energía, ser eficiente, instalar no sé si sabe electricidad y si lo que no tiene contrátalo que eso es lo que uno no se puede. Y cree en el mercado. Por ejemplo, el tema de los estándares. Estándares esto es un caos. O sea, uno dice ¿Qué alto de compra que tiene para este cargador? ¿Dónde está el cargador para mi punto? Etcétera. Incluso hay otros distintos que ya han quedado afuera. Menos mal, el mercado empieza a funcionar y se hace que más vamos a trabajar con este y con este. Están en las ferias se ve el tipo 2 y que está bien implementado el CS2, el CHAdeMO que es el acético más o menos se está yendo, está el de TELA y ese sencillo. Vamos a ajustarlo con más. Pero sin embargo, el mercado ya está haciendo ese esquema este y este y estandarizamos. Tanto para los cargadores como con los vehículos. Incluso ya en las ferias no sé si dieron vuelta, pero ya se habla de adaptadores. O sea, ya tengo uno y lo pongo en adaptador para conectarme con el otro. O sea, no es problema. No es problema. En faldavela.com o sea, yo soy de infraestructura, es un primer humano y ya tienen, se detectan vehículos eléctricos y es un 12% de plata. Y me gusta porque los dos cabines que están ahí se cargan en el de SODIM. Entonces aquí entra la colaboración entre ellos. Pero el mismo cambio significa el mismo. Por otro lado está el SODIM. Y ya están, ya hay autos eléctricos de Última Mía desde Iquique hasta Tebebuco. Entonces esto ya está. Y esto va a venir y hay que creerlo y esto viene, hay que cambiar para ahí, vamos a ver, el cambio mental. Ya lo que dices tú tienes que hacer ahora. Después ya lo va a pillar encima y va a estar complicado. ¿Y dónde cargan? En los centros de erudicción, es decir, en las casas y en el electrolinear. El tema complicado va a ser los edificios. Las casas pueden ser enchufes, pero edificios es medio complejo. Bueno, ahí estoy yo en la inauguración del primer electrocarro rápido en Toto que lo instalamos. Y el principal desafío y este es el mensaje que quiero dejar, tenemos, es el centro de centros de erudicción, transformadores, tenemos transformadores, tiene una capacidad fija, tenemos las protecciones eléctricas que son fijas y no son baratas, el ancho del cambio. Es la potencia. El principal desafío que tenemos ahí en general a nivel de los países es la potencia. La potencia es limitada a mediano plazo. De aquí a mediano plazo no hay más potencia. Después van a estar instalando, pero es lento, es lento tirar cambios. Yo no sé si hemos visto a Nél cambiando los cables actuales por cables más gruesos. Eso no. No está ocurriendo con la velocidad que uno operaría y esto va a explotar. Por lo tanto, aquí solo contamos datos de generación del país. Estos son los datos del Coordinador Internacional Nacional. La energía eléctrica del país todos los meses, desde 2020, 2021, 2022, todos los años crece y crece y crece. O sea, gastamos, 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 gastamos más, gastamos más y los cables crecen a medida de lo que pueden. La infraestructura eléctrica es la complicada. Por lo tanto, el principal desafío es la eficiencia energética. Hoy de ellos, además de generar economía, tenemos que generar potencia disponible. Por eso hoy día en los SOIMAC reducimos los consumos, cambiamos a LED, generamos potencia disponible, ponemos un cargador porque el transformador me lo permite, el ancho, el cable me lo permite, el breaker me lo permite, la producción general eléctrica me lo permite. Si yo coloco hoy día porque a cada cárcel instala un cargador tendría que cambiar transformadores, cables, etcétera y eso no da. Es medio atractico, pero no da, al menos que yo genere los espacios. Aquí estamos en el TOTUS, instalamos dos supercargadores de cargadores, son de 60 kilos cada uno para cuatro vehículos, tienen esa configuración, tienen el CHAEMO SS2 y esta es la potencia de 40 casas, puesta en esas dos maquinitas que están ahí, 40 casas. Entonces empezamos a instalar, empezamos a ver cómo empezar a meter potencia en el país y los transformadores de la manzana no se están cambiando, los cables tampoco. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Este es el proyecto de uno de siete TOTUS y los siete TOTUS que están aquí cuentan con energía renovable, son suministros libres, energía certificada, o sea, además energía limpia, etcétera, que es lo que estamos buscando por parte de la sustentabilidad. Pero ojo, necesitamos generar potencia. Por lo tanto, yo me quedo con dos mensajes para cerrar. El primero, generen potencia y todo sirve. Desde la casa que yo cambié mis cables centrales, florecentes LED, corto las luces, no veo tanto Netflix, bajo las cargas, chifras para la noche, todo sirve. Porque el transformador que vengan en la manzana de la casa no se está cambiando. O la suelta, la suelta eléctrica gigante que tenemos dentro de las ciudades nos están cambiando. Los cables siguen siendo los mismos cables. y nosotros diremos la hueva hasta la suelta. Es ahí que hago. Se pasó, ¿eh? Aplicadísimo. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. ¿Se escucha la presentación? ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí. Bien. Sí, ahí está. Un segundo. Bueno, mientras les saludo a todos. Espero que estén muy bien. Un gusto estar aquí hoy día con ustedes y contarles un poquito lo que estamos haciendo en Chilexpress. Bueno, nosotros llevamos cerca de 30 años ya en la industria de última milla y hemos visto cómo ha ido evolucionando durante todos estos años. El ecosistema ha ido cambiando, han habido más participantes año a año y... ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Bueno. Y hemos ido incorporando a medida que han pasado estos años también pilares fundamentales de movilidad sostenible en nuestra estrategia de negocio. Y así como en el 2013 nosotros partimos con nuestra primera estrategia de sostenibilidad que tuvo un primer ciclo hasta el año 2020 y donde nos definimos metas bien ambiciosas en términos de reducción de huella de carbono. Ya nuestra meta principal fue reducir cerca del 30% de nuestra huella y logramos un 60% de reducción a fines del 2020. Ya, por lo tanto para nosotros fue un tremendo éxito el poder implementar y desarrollar esta estrategia de sostenibilidad. Y ya en el año 2021 renovamos esta estrategia también como para darle un nuevo ciclo, un nuevo impulso y también poniéndonos al día, ¿cierto? Y aumentando la ambición respecto a la crisis climática que hoy día nos afecta y que todos tenemos que ser parte y ahí nosotros decidimos tomar un rol activo en poder reducir nuestras emisiones que sabemos como nos mostraba Dani, ¿cierto? es 25% de las emisiones a nivel global. Así que tenemos un rol súper importante ahí y lanzamos nuestra estrategia de sostenibilidad el año pasado llamada Doble Cero donde nos comprometimos justamente con una meta que es Doble Cero por eso es su nombre. La primera es cero emisiones netas al 2035 y la segunda meta es cero residuos enviados a rellenos sanitarios al 2025. ¿Ya? Estas son metas súper desafiantes porque son 15 años antes que Chile en la meta de carbono neutralidad y el 2025 está aquí a la vuelta de la esquina entonces estamos todos muy todos muy afanados, ¿cierto? en poder llegar a las metas que tenemos en el año. Prueba de ello es que hace unas semanas lanzamos ya en la prensa la incorporación de nuestra primera flota masiva eléctrica de estos 120 vehículos de última milla que pasa a ser la flota de vehículos eléctricos de última milla más grande de la industria lo que nos llena de orgullo porque hemos bueno, trabajado todos estos meses desde que firmamos este compromiso en poder hacer esto realidad y ya tenemos en operación nuestros vehículos desde el viernes pasado de hecho pueden ver los vehículos en las calles recibiendo sus envíos con bajas emisiones y nos pone muy contentos porque esto ha sido un trabajo de todos de toda la compañía de todas las áreas de todos nuestros colaboradores de nuestros conductores también nuestros transportistas que son súper fundamentales en cómo llevar esto a cabo y también gracias a la convicción que hemos tenido de nuestra alta dirección de que este es un tema relevante que agrega valor y que ayuda no solamente al planeta sino también a que el negocio sea sostenible en el futuro y que podamos seguir entregando nuestros productos y servicios a nuestros clientes así que estamos súper contentos muy orgullosos de este paso estos 120 vehículos se van a distribuir en región metropolitana 90 de ellos pero además vamos a incorporar 30 vehículos de estos en regiones ya vamos a estar en tres regiones del país que vamos a anunciar prontamente también con el objetivo de poder descentralizar un poco la electromovilidad porque sabemos que en regiones está súper poco desarrollado hay muy pocos puntos de carga hay muy pocos vehículos y poco conocimiento al respecto entonces nuestro objetivo ahí también es poder llevar este conocimiento hacia las regiones para poder fomentar ayudar y que si es posible tener esta nueva tecnología y poder desarrollarla todos juntos al final ya que como país tenemos que avanzar en la electromovilidad y por último dejarles como de los aprendizajes que hemos tenido en este proceso que todavía seguimos y que vamos a continuar desarrollando es principalmente el tema de la colaboración que es súper clave poder tenerlo súper vivo ¿cierto? porque como esta es una nueva tecnología al final van saliendo cosas nuevas hay muchas cosas que no sabemos hasta el día de hoy cómo va a funcionar como no muchas decisiones que tomar lo importante es que todos estemos súper comprometidos en poder desarrollar esto en poder mirar el objetivo final que es poder reducir las emisiones tomar un rol activo y al final que todos vayamos juntos a esta modalidad sostenible y a poder desarrollarla en nuestro país y también en el mundo así que muchas gracias casi justo casi justo también muchas gracias y finalmente Marcela Soto gerente comercial de Correo de Chile también a abordar la temática hola muy buenos días a todos ¿cómo están? un poquito de frío esta mañana espero que con esta charla calentemos sosteniblemente el ánimo los invito a ver primero un video de la empresa y después a conversar unos minutitos sobre la última milla en Correo y la electromovilidad me falló la música chiquillo era para prender aquí el público схução el no 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 que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que enfocarse en lo que uno es bueno. ¿Cierto? Bueno, Correos de Chile es una empresa que lleva 275 años y que hemos debido transformarnos. Hemos debido cambiar y hemos debido innovar. Porque todos nos reconocerán probablemente como transportadores de cartas. Y claramente eso no es lo que se lleva hoy, pero siguen habiendo aún. Créanme que siguen habiendo. Han todo estado de cuenta aún bien poco sustentable. Pero hemos debido transformarnos junto con el e-commerce también y con la paquetería. Nosotros partimos con el e-commerce nacional, partimos con el e-commerce internacional. Y lo que hicimos fue reconocer eso en nuestra principal red y nuestra fortaleza, que son los más de 2.100 carteros que tenemos hoy en la calle. ¿Ya? Por eso nosotros hace muchos años ya, a principios de la década pasada, partimos con este movimiento de tema de electromovilidad. Y partimos comprando elementos. Compramos en su momento 18 tipos distintos de vehículos, carritos, etcétera de electromovilidad. Los probamos con nuestros carteros, vimos el diseño, vimos el rendimiento. Y claramente al principio también nos equivocamos un poquito. Tuvimos que ir cambiando, tuvimos que ir renovándonos. Y eso hace que hoy tengamos más de 1.000 elementos que son utilizados por nuestros carteros para llegar a los más de 5 millones de domicilios a diario. Y de manera sustentable y amigable. Nuestro desafío evidentemente es continuar con ello. No, pretendemos de aquí a fin de año tener al 75% de nuestros trabajadores con elementos de electromovilidad. El próximo año estamos ahí con el 85% para idealmente llegar al 90%. Y claro, ustedes dirán, probablemente Correos la tuvo más fácil. Porque nosotros siempre hemos sido carbono neutral a través de nuestros trabajadores. Nunca tuvimos emisión de CO2. Pero no por eso, no tiene que ser un desafío para nosotros el poder transformarnos, poder llegar a los domicilios de todos ustedes con la paquetería que es lo que hay ahí. Y dentro del momento ustedes dicen, oye, pero una moto, una tricicleta, ¿cuánto puede llevar? No nos engañemos. Pueden llevar muchos envíos. Hoy día, por ejemplo, dentro de los tonitos o carros eléctricos que pueden ver en la ciudad, no solo de Correos, sino que de otras empresas que también se están haciendo cargo de la electromovilidad, pueden incluso ir hasta 200 envíos dentro. Una tricicleta puede mover hasta 120 envíos pequeños o medianos. Una moto puede llevar 40. Y además, de manera sustentable. Porque nuestro principal objetivo es continuar haciendo ciudad. Como mencionábamos acá, tenemos un tema de tráfico, ¿cierto? De afluencia, todos vivimos probablemente hoy día en la mañana lo que puede habernos costado acceder al centro, ya sea a pie, en bicicleta, en vehículo. Lo complicado que es. Nosotros nos estamos enfocando justamente en estos elementos de electromovilidad que nos permiten continuar haciendo ciudad y llegando a las casas, no solo con cero emisión de huella de carbono, sino que además ayudando al tráfico, que es muy relevante en términos de la contaminación también y que nos permite facilitar nuestra vida porque, pucha, qué rico que nuestro trayecto a la casa, al trabajo, sea de la mejor manera y la más amigable. Así que los invito a dos cosas. La primera, a que nos visiten abajo en el stand. Van a poder ver una bicicleta y una moto, que pueden ahí probarla y ver su capacidad y ver cómo nos estamos modernizando. Y también ahora a escuchar, y ya estoy, ya estoy, ya estoy, una última cosita que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a aprovechar los segundos de Redona, que es un video testimonial de justamente cómo hemos logrado que la electromovilidad sea parte de nuestros trabajadores. Muchas gracias. El cambio de la norma a la bicicleta eléctrica es notable, porque antes llevábamos 10 envíos, hoy día podemos llevar 100 envíos, y naturalmente con mucha más rabia. Y una de las cosas más importantes también con respecto a este elemento de apoyo es que tenemos muy satisfechos al cliente. Y para mí, cuando el cliente me sonríe, a mí me gusta trabajar en Correo Chile por la libertad que siento y el compromiso con la ciudadanía. Porque yo voy a atender una persona que tiene un negocio, cómo llegar a un gerente de buena empresa. Ok, muchas gracias entonces a Danica, Jaime, Dona y Marcela por las súper precisas presentaciones. Y ahora vamos a entrar a un pequeño ciclo de preguntas de 10 minutitos que nos alcanza según el tiempo de la organización, para entender o para profundizar entonces los aspectos en que está trabajando Sodimac, Falabella, Chile Express y Correo de Chile en el tema de la última milla de sustentabilidad. Así que por favor, ¿quién tiene preguntas? La primera que yo lanzo es, ¿el tema última milla es un tema de tiempo o un tema de éxito del negocio? Para empezar yo, así disparando, ya que la audiencia está tan tímida. Yo creo que son ambas, yo creo que son ambas. ¿Cómo? Exactamente, aquí vamos a seguir ocupando el ejemplo. Yo creo que son ambas. Finalmente esto es un círculo virtuoso y mientras más conciencia tomemos, mientras más carne y lo hagamos como parte del negocio y tengamos instancias como esta, yo creo que va a ser que el tiempo sea menor todavía. Ya contábamos acá como todos, yo creo que han ido cambiando nuestros planes año a año. Nos fijábamos metas y las hemos tenido que ir, en el fondo, aumentando o disminuyendo en el tiempo y reconvirtiéndonos. Por lo tanto, yo diría que son ambas. Está en crear conciencia y esa conciencia va a hacer que finalmente el tiempo sea menor aún. Sí, yo también creo que ahí es súper importante que tomemos el primer paso. Nosotros que tenemos gran influencia, ¿cierto? Y como otros ven que esto sí funciona, que esto sí es un, y puede ser una realidad. Y creo que también ahí está nuestro rol de poder movilizar también a la industria en la que estamos para que esto sea cada vez mejor, para que haya más infraestructura, para que haya más vehículos operando. Más conocimiento también, porque hay muy poco conocimiento respecto a la operación, mantenimiento de un vehículo eléctrico, su infraestructura y todo. Y eso también es parte del rol que nosotros tenemos que jugar como grandes players, de poder impulsar esto para que al final podamos avanzar en el menor tiempo posible a la descarbonización de nuestro transporte. Sobre el fondo del interior, recuerden que esto tiene que ser sostenible. Sostenible no solamente el tema ambiental, es el económico y el social. Por lo tanto, esto no solamente uno lo hace por recursos, por negocios, también tiene motivos a medio ambiente y también tengo a la sociedad de veridad encima. Por lo tanto, siempre esto, uno busca siempre el sano equilibrio entre estas tres fuerzas que no podríamos hacer. Y esto claramente cae de cajón aquí, por lo tanto, esto va a salir y se empuja. Yo no le veo a otros estos de tiempo, esto no le sé. Es como cuando apareció el LED, apareció el LED, y era, oye, mira, que son muy caros, pero que no tienen mercurio. La misma cuenta. Entonces, di años, otra vez, el electroemobiliario es lo mismo. Sí, yo comparto con todos aquí el mismo sentido, pero les voy a decir algo bien, bien, bien concreto. Hoy día lo que estamos apostando con la electromovilidad, pudiesen muchos pensar y decir, no es rentable o es un gasto. Para nosotros es una inversión, pero nadie está ganando plata. Hoy día, lo más probable, con la electromovilidad. Ahí se ve el reflejo de que efectivamente aquí se quiere impulsar por un bien social, medioambiental y sostenible en los negocios, porque si los negocios no sobreviven, tampoco esta infraestructura y todo lo que conlleva no va a existir. O capaz que nosotros ni siquiera existamos, en poco tiempo más. Entonces, el sentido es concreto. Es concreto y es verdad. Cambio climático es género. Así es que yo creo que es una inversión hoy, pero efectivamente esto tiene que hacer que el negocio sea sostenible. Y sostenible significa poder seguir reinvirtiendo en función de este beneficio, porque esto sí trae beneficio. Me queda claro. El huevo o la gallina es... Por favor, si se puede presentar y hablar alto. Hola, Andrés Vergara, de Voltera. Ustedes tienen muchos proveedores externos. Es más fácil cambiar la flota propia que generar la tranquilidad a las flotas que trabajan para ustedes. ¿Tienen alguna experiencia concreta de incentivos o algo así que hayan permitido movilizar a estas pymes que se van a mover desde la combustión interna de electromovilidad? Sí, mira, puedo hablar por Zodima en concreto. Nosotros hoy día estamos proveyendo a estos 18 vehículos que corresponden a dos contratistas. No los voy a nombrar, pero son dos contratistas que vienen hace años con nosotros trabajando y apostaron por la electromovilidad. Y le estamos entregando la energía por ahora sin ningún cobro. Eso significa que nosotros, como cliente libre, accedemos a una tarifa menor que la regulada. Por ende, transferimos ese beneficio por ahora. Porque el modelo de cobro hacia los contratistas es por viaje. Entonces hay que ver cuánto pesa ahora el tema de la energía porque cambian las reglas del juego respecto a las variables que se consideran en ese modelo, con diésel. Entonces nos estamos ayudando con eso, pero también a nivel de contrato, como les dije. Nosotros estamos con los abogados intentando extender el plazo de contrato. Ahora, muchos tienen a cuatro años. Queremos llevarlo a ocho. Porque yo creo que algunos de ustedes han evaluado el modelo de recambio del vehículo o la vida útil del vehículo. Más o menos están ocho años. Más o menos. Queremos llevarlo a eso. Para que la tranquilidad de tener un contrato en ese horizonte esté. Porque cuatro años puede correr el riesgo que no se le renueve. Y se queda con el vehículo que todavía no se paga. Es decir, que lo llevamos a número como el payback del recambio tecnológico. Por otra parte, además del contrato, de los contratistas, al principio fue bien difícil. Los muchachos de Farada.com partió esto por la huella de carbono. Huella de carbono se es quemado. Y Scope 3 mide tu principal impacto son tu logística. Logística pesante. Uno y dos están menos controlados. Tu energía y tus combustibles propios. Pero no sé Scope 3 que puede ser infinito. Pero el tema de logística es importante. Entonces, oye, ¿cómo podemos hacer eso? Apareció la electromovilidad como una solución interesante. Perfecto. Y ahí apareció lo que dice la tánica. ¿Cómo yo te convenzo a ti? Oye, mira. Cómprate auto de eléctrico. No, mira, eso es muy caro. Y ahí empezamos a quemar el combustible. Te salís gratis. O sea, ¿cómo empezáis a juntar las curvas para que la decisión sea esa esquema? Dale. Y funcionó. Porque en este año pasaban de 24 a más de 70 de vehículos eléctricos. Oye, tengo un problema. No tengo dónde cargarlo. Churro. Partimos con infraestructura. Oye, ya ponen punto aquí, punto aquí, punto aquí. La red completa. Pum, 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 pum. Y así va. Oye, para el camión. Mira, justo soy la mintalona. Pagan excelente. Usted no es ese. Entonces, empezamos a hacer que las curvas de decisión se crucen. Desde tu beneficio menos costo. Empezando para el coche contratista. Y así, esto fluye. Ese fue el mensaje. Así empezamos a funcionar. Entonces, cuando tú le dices el día que le vayas tu combustible gratis, con los precios que están en el día. O sea, si andan más de 30.000 kilómetros al año, calculen nomás y vean ahí. Bueno, entonces, vale la pena. Uy, eso sumó algo. Rápido. No es solo la energía. Instalar un cargador rápido es carísimo. Y esa apuesta también la hicimos en este caso. Como compañía, como el Holding Falabera. Bueno, nosotros también hemos trabajado con nuestros transportistas y nuestros conductores. Y diría principalmente en tres aspectos principales. Uno es poder usar nuestra capacidad de negociación para obtener de forma más a nivel de volumen y de escala mejores precios, tanto de los vehículos como de la infraestructura de carga, la energía y también del sistema de leasing operativo que nosotros tenemos en funcionamiento. Ya eso hizo que tuviéramos descuentos súper importantes y muy relevantes respecto a si cada uno de ellos iba a comprar de forma independiente el vehículo o gestionar su cargador o tener un servicio de leasing, ya que eso también fue de mucha ayuda. En segundo lugar, el proceso de acompañamiento que hemos realizado con ellos desde el año pasado, que partimos primero como mostrándoles, hola, esto es electromovilidad. Hasta le llevamos un vehículo eléctrico, lo pudieron ver, sentir, abrir, mirar. Hicimos pruebas con ellos de ruta en el mes de abril, estuvimos todo un mes probando cerca de 30 rutas en distintas comunas para que probaran con sus cargas reales, con sus envíos, y ellos sintieran cómo era manejar un vehículo eléctrico. Y este último tiempo capacitándolo fuertemente también para que ellos se sientan seguros en la conducción. En la conducción de un vehículo eléctrico ocurre una sensación que se llama ansiedad de rango, donde como que tú crees que se te va a acabar la batería, entonces es importante poder trabajar con ellos, de que esa batería les va a alcanzar, de que van a estar seguros manejándolo, el vehículo es mucho más confortable que un diésel porque tiene menos vibraciones, menos ruido. Entonces eso también es súper positivo y hemos estado mostrándoles ese camino durante todo este proceso para que ellos también puedan tomar sus vehículos con mayor seguridad y con mayor confianza y puedan ir avanzando en este camino de la electromovilidad. Y lo último es que también hemos trabajado muy de la mano con ellos en poder incorporar todas sus inquietudes y todas sus aprehensiones respecto a este tema en el diseño de este proyecto, de esta primera flota de 120 vehículos. Eso también es muy positivo porque no es algo que les entregamos al final del camino, como toma y está, sino que lo hemos construido junto con ellos y ellos también se sienten muy parte de cómo hemos diseñado el modelo, lo que ruta hemos seleccionado, como decían, tenemos que escoger aquellas que sean más rentables, que recobran más kilómetros para que al final esto genere la mayor rentabilidad posible. Pero lo hemos hecho en conjunto con ellos y creo que eso también es un tremendo apoyo y al final un tremendo trabajo que hemos hecho todos juntos. Así que, eso. Gracias. Bueno, nosotros, como les comentaba, como nos hemos enfocado en elementos de menor tamaño, pero de mayor capacidad, lo que teníamos es 100% nuestro, ¿ya? Y ahora estamos efectivamente ya partiendo, teniendo lista nuestra primera patita, que era la más relevante para la mayor dotación que tenemos. Estamos partiendo también con el tema de los vehículos, ya con algunos pilotos. Y sumando a lo que ya comentaban, yo creo que el principal foco, además del acompañamiento, es que justamente romper el mito de que es más caro. Porque no es más caro, o sea, la inversión inicial pudiese ser, pero de aquí al futuro, a unos 10 años más, va a ser probablemente mucho más económico. Y no solo por el diésel, sino que también por los repuestos, ¿ya? Por el repuesto y el recambio que eso lleva. Entonces, lo que nosotros hemos estado trabajando ahora, igual que el equipo de Dona, con nuestros transportistas que estamos empezando, es justamente hacerles ver desde los números. Porque finalmente es el rendimiento, en la práctica lo que te lleva, y como les he comentado, lo mismo con los otros elementos, es la práctica lo que te lleva a hacerlo. Y hemos estado trabajando en eso con él. Pero de manera, recién vamos a, en el fondo, partir un poco más con los vehículos, que no ha sido hasta ahora nuestro foco. ¿Alcanzamos a hacer otra consultita? No, no era el tiempo, una última pregunta y damos por finalizada. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Gracias. Hola, mi nombre es José Miguel Silva, de Rederco. Una pregunta, dos preguntas en una, pero bien directa. Uno, ¿cuántos creen, esperan aumentar su flota de vehículos eléctricos de aquí a tres años, pensando en el 2025? Y la segunda es, ¿cuál es la, de lo que ustedes entienden, de los usuarios, de los choferes que ocupan los vehículos eléctricos, cuál es el método de carga que están ocupando? Si van a sus casas o van a una electrolinera, ¿cuál está siendo la experiencia de ellos actualmente? De hecho, son dos muy buenas preguntas. La primera que tiene que ver con el recambio, ¿cuánto porcentaje? Yo te diría que al 2025 ya está entendiendo también que se van a homologar más vehículos, van a venir más vehículos porque la oferta tiene que también ir creciendo en función de la demanda. Pero nosotros esperamos que ojalá en última milla lleguemos a un 80, ojalá un 100. Lo que vemos es que es rápido. Están avanzando rápido, como todos los que traen vehículos eléctricos, ustedes, por ejemplo. Pero el problema que se está produciendo, y conecto con la segunda pregunta que nos hiciste, es con la carga. Y de hecho es con los contratistas que se llevan los vehículos porque son de ellos a sus casas. Y muchos de ellos también pueden vivir en departamentos o pueden vivir en villas. Como decía aquí Andrés, no tienen la potencia. El 80% en Chile de los empalmes están juntos. Yo creo que a algunos prende el secador de pelo y se le cae el automático. Bueno, es muy caro el recambio. Pero lo que creo que deberíamos avanzar, y algo se está avanzando, es en lo que decía Andrés. Es cómo, independiente de los cargadores, de la tecnología del cargador, creo yo que es aguas arriba. Es cómo a través de un sistema, a nivel residencial, ni siquiera es una gasolinera, electrolinera. Porque hoy día si ustedes ven algunos proveedores como Boitex, bueno, Enel, que también tiene cargadores, hay varios vehículos de última milla haciendo fila. Y si tú ves tres antes que ti, son 45 o una hora que tienes que esperar recién para cargar. Porque son cargas semirrápidas. Entonces va a ser el residencial, creo yo, en un futuro, creemos, que es donde hay que trabajar. Y esa aguas arriba en un nivel de sistema que optimice el uso o nivele el consumo. Cuando no estás usando en la casa, los artefactos eléctricos en mayor intensidad, bueno, que cargue el vehículo, inteligentemente. Pero creo que va a ser en el residencial, apuesto por residencial. Si no, vamos a tener que hacer los estacionamientos, y ahí estamos viendo unos modelos de negocio, para nuestra tienda, si ustedes ven los estacionamientos de noche, no hay ningún vehículo. Ahí pudiese ser una nueva opción de un electroterminal o cargadores masivos. Bueno, en falabelo.com, yo soy de infraestructura falabela, tenemos varias unidades adentro, no solo de la realidad ahí, pero aquí en el final de este año esperan tener el 20% de su flotación. Al tres años más, no lo tengo en el dato, pero yo creo que va bien sincronizado con lo que menciona Zodio. Esto tiene que ir y ojalá llegar al 7. Que lo que está complicado hoy día son los despachos largos. O sea, Santiago Temuco, eso es lo que es complicado. Entonces, por la naturalidad de los kilómetros. Entonces, ese es un desafío que viene ya a ver a un rato. Respecto de dónde cargan, los muchachos para el auto.com, como dice Anika, cargan en sus casas. De hecho, lo he visto en otro supermercado, donde puede. Y se han quedado así sin batería. Y tal como comentaba mis compañeros, van aprendiendo. Oye, hasta aquí llego, hasta aquí puedo llegar. Y un desafío importante va a ser colocar el punto de carga como un punto de ruta. Con su tiempo acotado, porque son los modelos que te optimizan la ruta, el punto de carga tiene que ser un punto. Hoy día hay muy poca data para incluirlo. Por lo tanto, saltan al último punto. Despaché todo y cargo. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Lo que estamos instalando ahora, efectivamente, los supermercados hoy día, los torres, tienen el parking, tienen potencia disponible, porque hay muchas reducciones, y luego vamos a transformarlo en el punto de carga. Tanto de día como de noche. Hay que empezar a cambiar ciertos procesos, seguridad, procedimientos, dejo entrar, no dejo entrar, hay varias cosas que hay que trabajar ahí. Pero eso es lo que viene en día. Y voy a repetir lo mismo siempre. Ojalá generar potencia disponible, porque esto para las casas está bien. Para los condominios, voy a contar experiencia personal. Yo en un condominio son cuatro torres, seiscientos parking. Y llegó un ciudadano, tengo mi auto eléctrico y quiero mi cargador eléctrico aquí. Y me llamaron a mí, porque yo trabajaba en ese tema, el presupuesto del intercútero que escuché después. Pero ya yo le dije, oye, mira, tengo aquí mirada, usted quiere mi cargador eléctrico. Yo le dije, ah, qué bonito, pero es área común. ¿Por qué entrar en área común? Para beneficio particular. Y mira, no, no, no. Oye, no, pero si la sala eléctrica, la sala eléctrica es común. Tu cargador, tu reparcador de NEL, así está en tu piso arriba, y tenés que pasar a tirar un cargador para abajo, y no, pues vais a ocupar el chat común para beneficio particular. Esa es la pregunta. Entonces, los comités, ¿y quién me va a resolver esto? No, si el comité anterior me dio previsión. No, no, esto se resuelve en la asamblea. Cuatro torres. Entonces, eso, eso es un problema hoy día. O sea, todo lo que viene en el edificio, la carga la van a tener que hacer en otro punto, porque va a ser demasiado lento el cambio en comunidades. Si no hay un plan de comunidad completa, o se autoriza, son inversiones, ponemos un cargador ahí para la gente, se escucha, todo es un problema. Pero, no se lo digo así como antes. Además, ¿quién invierte en el cargador? ¿Quién lo compra? ¿La comunidad? O sea, el mismo muchacho decía, no, mira, colocamos un remancador aquí, ah, va a usar horas de conserje para medir tu cargador. Oye, pero si yo no me un auto, y me dijeron que sí. Entonces, son esas cosas que van a empezar las conversaciones de día. Entonces, los que viven en comunidad, en edificio, empiecen desde ya a plantear una asamblea, un plan, que puede ser los primeros días, entonces están parte de la comunidad, retene ellos, autorizamos, le den el poder al comité, para que firmen, para que después no llegue el vecino al lado y alguna demanda de policía, jugada a policía local, demandando que el comité tenga una alianza con alguien particular. Eso es lo que va a hacer. Por ejemplo. Ya cerrando, casi. Perdón, un paréntesis, ¿podrían poner un pichintún en el código QR que pusimos al iniciar? Porque ahí, si pudieran hacer el código QR, porque ahí está la información de este reporteo digital, del levantamiento de información de lo que está pasando desde las pymes, el negocio y la industria. Lo que se está hablando en redes, por favor. Sí, genial. Bueno, para contarles un poco nuestras proyecciones y para que se hagan un poco la idea de esta primera flota masiva que hemos incorporado representa cerca del 44% de nuestra flota en RM y cerca del 15% de nuestra flota a nivel nacional. Ya, nosotros esperamos con esto poder generar 18% de nuestros envíos bajos en emisiones con estos vehículos eléctricos. Y nuestro plan es que al 2025, que no queda nada, tengamos el 50% de nuestros envíos realizados en vehículos bajas de emisiones. Ya, esa es nuestra meta más próxima. Y al 2030 ya el 100% de todos nuestros envíos que sean bajos en emisiones también. Y esa es nuestra principal meta ya más a largo plazo. ¿Un total de cuántos? ¿Ahí? ¿Cómo? ¿Un total de cuántos vehículos? ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos vehículos? ¿Pero cuántos? ¿En el 2025? No, en el 5 y el 50. Sí, al 25 sería cerca de mil vehículos y al 2030 cerca de 2000 que es nuestra proyección. Y ahí hay que considerar que hay de todo tipo de vehículos, no solo última milla, sino también nuestro transporte local y troncal donde usamos camiones mucho más de mediano y alto tonelaje. Entonces, ahí depende cuándo sea la reconversión. Súper. ¿Y también si están allá afuera? No, bueno, en nuestro caso como les comentaba de aquí al 2024 tenemos el 90% de nuestra personal de cartero en terreno con elementos de electromovilidad y por ahora estamos trabajando en los pilotos para lo que tiene que ver con el recambio de vehículos que en nuestro caso es una flota subcontratada aproximadamente 500 vehículos más 8 troncales. Así que en la medida que esos pilotos funcionen vamos bien y la experiencia afortunadamente para nosotros no ha sido tan terrible como ustedes porque como son estos elementos que tenemos propios nuestros 92 centros están preparados para la recarga. Así que vamos a recoger también la experiencia para que sea exitoso. Bueno, queremos dar las gracias a los panelistas también a quienes llegaron a esta charla cuarta versión de la Feria Internacional de E-Movilidad 2022 evento carbonato de austral muchas gracias por la asistencia y como ya vemos vamos a tener que seguir viajando a la luna en muchos viajes hasta lograr ese punto de equilibrio que necesitamos para hacer de la vida un trayecto mucho más sustentable. Muchas gracias. 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 Gracias.